nos seguimos en vivo desde KQ noventa y cuatro punto cinco sin filtro radio show aquí estamos gracias por estar ahí conectado con nosotros ven acá Eduard existe unión en los urbanos dominicanos claro que no claro que sí claro que no claro que no por ejemplo cuando el alfa hizo el concierto fueron los urbanos de aquí porque iban a exhibirse en un escenario donde ellos nunca lo van a llenar por eso fueron por eso ellos fueron a ese escenario existen colaboraciones de los urbanos porque se van a beneficiar si es uno que es internacional o si los manager entre ellos aquí entre ellos claro si los manager interceden en eso aquí no hay unión de de nada no son amigos no son nada son unos estúpidos decía chelo chá el otro día que él tiene varios amigos chelo chá dijo yo soy amigo él mencionaba secreto que él es amigo de moza el real él mencionó no cuánto claro porque se da en esos casos ellos son amigos de verdad pero cuando llega lo que es la colaboración no ha sucedido más nada te pondré un ejemplo de chelo chá que lo aprecio mucho él tuvo un hit con moza que llegan los monstruos han vuelto a grabar junto otra vez quizás sí quizás no del torito no han grabado más entonces debería de unirse sí pero el torito la popularizó deberían de grabar más por ejemplo tú sabes de quién todo el mundo es amigo aquí quieres ser amigo de secreto no de bulín 47 y de rochi que porque son los que están pegando temo ahora mismo todo el mundo quiere hacer una colaboración incluso tú haces un arroz en tu casa y tú en vez de echarle carne quieres echarle a rochi o a bulín 47 porque esos son los que están pegados aquí no hay unión de de nada los urbanos son mentira no son unidos para quedar bien entre los medios incluso el hay una frase que es el negocio no admite rencor donde aquí ningún urbano la ha llevado al pie de la letra aquí todo un yoismo y que yo soy incluso aquí hay urbano que son tan ridículos que ellos no pueden viajar a playas extranjeras y vive echándose buena como que ellos son romeos que andan dando el mundo entero yo creo que fue no recuerdo cuál fue de los urbanos que grabó un tema dije que ellos quieren que lo vaya bien que me vaya bien pero no mejor que a ellos correcto quién fue no recuerdo quién fue no sé si fue miguelo o fue o fue secreto fue uno de ellos a uno de los oyentes que me aclara eso todos mis son unidos o no los urbanos no para nada pero como que no es que no es que no hay siempre no es que no hay la educación suficiente para eso es como que tú me preguntes si las muchachas del medio son unidas tampoco ninguna claro que sí no los urbanos no son unidos para nada y mira que santiago ha tratado yo creo que en el caso de las mujeres de las comunicadoras jóvenes ahora son más unidas que la de los años 80 mentira claro que sí no 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 mentira igualito el mismo el mismo odio la misma envidia todo lo no es que esas mujeres no van a ser más unidas porque ahora hay más morbo que en los años 80 vamos a hablar en los años 80 cuántas comunicadoras que habían 10 no más mamá ahora y 100 cuál cuál más no mamá comunicadoras habían aquí de verdad en los 80 ahora y 100 por en el caso de los urbanos yo son amigos de salida beberromo si son amigos y perfecto y lo otro y el ejemplo está que por ejemplo el lápiz y vaquero duraron más de 10 años en una guerra estúpida que nunca tuvo sentido cuando vinieron a hacer una colaboración que sucedió no sucedió nada con el tema miguelo y vaquero duraron unos años incómodo por la situación del vehículo que sabemos no sucedió nada la insuperable la materialista duraron mucho tiempo diciéndose de esto y cuando vinieron a unirse no sucedió nada es tan tal que es un fenómeno nada ni en tu caso fue un fenómeno eso porque aquí lo dijimos incluso es tan tal que después no han no han colaborado más nada el lápiz una buena con una buena colaboración y la materialista nada el lápiz un buen tema que limonada coco con un psicólogo que el lápiz se montó en un dembow el disco fue un éxito y no han vuelto a colaborar más eso no existe cuando el alfa estaba aquí antes de ser el artista que usted no lo vaya grabando ni que yo grabo con secreto yo grabo con fulano miguelo que el mejor artista urbano de aquí para ti para mí y para todo el mundo es el artista que más colaborado pero con el género urbano pero porque tú no dices para mí no 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 porque por ejemplo para mí para mí el mejor urbano para mí oye para quien para mí sí es un psicólogo perfecto pero eso para mí sí perfecto para ti para ti para miguelo y para todo el mundo no no para mí y para todo el mundo es don miguelo el mejor artista aquí 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 el alfa el más internacional por el mejor es don miguelo para ti para todo el mundo para mí de ahí sí pues también te saqué a ti también entonces y para ti también y cuidado con decirte no que me saque de ahí también a mí entonces miguelo es para mí musicólogo de los artistas que a mí es secreto que ha colaborado con todo lo con todo lo del género incluso hasta con exponentes nuevos hay un muchacho que lo maneja rj la mafia es un muchacho diamond diamond y colaboró con miguelo un saludo para jefe eduardo miguelo colaborado con todo el mundo cuál es jefe eduardo otro artista no el rock manager de daimon la mafia tú lo conoces tommy no está mal tú tú no lo sabes jefe eduardo está mal no lo único que yo conocía conozco dos el hijo de jochi y ya que se murió jote eduardo entonces lo que quiero decir para los oyentes para que entiendan bien y a parte de a parte de que a parte de que se haga una colaboración tienen que ponerse de acuerdo a los artistas vamos a invertir los dos ah espérate ese es un punto no hace nada con grabar no es que le inviertan igual cantidades por ejemplo el éxito de chimbala es que él invierta todos los temas él puede grabar hasta con isidro y él sea un artista reconocido no chimbala le invierte todos los temas y el éxito de él está ahí mire que no descarte que chimbala sea el próximo urbano en internacionalizarse de verdad logró número uno en billboard ahora y y y las colaboraciones a nivel internacional el mercado internacional le tiene los ojos puestos chimbala está muy bien está muy bien posicionado mira los urbanos aparte de de que existe poca unión entre ellos también tiene unos juegos pesados por ejemplo ahora sé que vicini dijo el otro día que él quiere contactar al manager de de meloso quiero contactar al manager de meloso para comprarle el nombre del meloso para ponérselo un perrito que compró tú estoy yendo a los marditos juegos de tipo él quiere comprar el nombre de meloso que nos llame meloso ya y ese nombre se lo va a poner un perrito que él compró entonces meloso dice que eso fue un irrespeto que cuando se vea se van a partir su boca no se van a partir nada pero en este caso el meloso tiene más número y eso nada más que se quiere no sé que ha hecho más colaboración pero no estamos hablando de colaboraciones porque estamos hablando de tema solo tema solo y cuando el meloso se ha dispuesto a buscar un sonido lo quiera no ha durado más sonando por el sonido y por su tema que sé que vicini que los respetamos mucho también sin embargo sé que lo cogen de moff y de relajo diciendo que lo que sea que sucede de una vez una colaboración con sé que vicini pasó se cayó un meteorito una colaboración sé que vicini entonces él debería si él debería de pedir respeto a los demás compañeros del género para que tumben eso un poquito tommy que buscan con ese tipo de publicaciones lo que era lo mismo eso busca sonido sonido porque una tontería así y que va a comprar los derechos del nombre de este para ponérselo un perro o sea eso es para que el otro se sienta mal pero que mentira no va a ser nada absolutamente nada ofreció un dinero ofreció un millón de pesos por el nombre vale un millón de pesos ese nombre es meloso bueno debe de valer mucho más de ahí porque cuando tú da por meloso no no yo no yo no tengo muro para dar pero cuánto tú da pero no es que no es que cuánto yo doy que yo no tengo para dar está bien está bien pero eso lo sabemos pero cuánto tú ya no no está bien pero una cosa cuánto tú da vale el meloso vale el meloso par de pesos claro que sí que lo vale robert porque el para que en la pegada está pegado este mamá pegado de él más reciente cántalo el más reciente no provee tú ayúdame pomposo peligroso lo joseo y contigo me lo gozo pero ese no es el más reciente eso fue el 20 el 20 el año pasado hace no eso fue ese como 19 18 para 19 tú entrando para 19 tú lo odias te lo digo porque cuando eso yo estaba en una relación y yo sé que esa canción me la ponían pero no ha pegado más entonces esa era la canción que te ponían en esa relación a ti que oye todo lo que le ponían a hacer nada pomposo peligroso lo joseo y contigo me lo gozo y que era trajetero el tipo él lo joseaba y se lo gozaba con ella chipero chipero era el meloso aquí dice que el meloso tiene un tema diablo fresh fresh en cuanto tiene 6 millones de visitas en un mes tiene en cuanto remix cogí ahí tome tiene abatido que en dos meses tiene 2.2 el meloso también y tiene un nombre muy comercial que es el meloso el meloso ese nombre vale más de un millón de pesos el nombre más lindo que él no cualquier cosa más linda que es lo que sea mira karen ya por aclara que no ha dado a luz todavía pero qué pero y por qué tiene que aclarar esa porquería en dar a luz esa porquería no porque no no perdón no retira eso pero que si no pero retira ella no ha parido porque está aclarando que no parió esa es la parte que yo no entiendo de que tiene un año y medio embarazada lo que pasa es karen tenía o algún arete puesto nuevo o algún anillo o algo para que se lo vieran y eso mucho así era un anillo mucho así en nadie más sonidista que esa señora no escucha oye decir un vídeo para decir que no parió y tengo entendido aprende aprende con una foto aprende en esa foto los seguidores comenzan a ponerle a ella esa foto es vieja porque ella cuando está embarazada no se tiñe y ahí tiene el pelo bien pintado totalmente quizás por sus comentarios fue que ya quiso hacer el vídeo en vivo para aclarar que no que ya uno no no vamos a escucharla para que todo mi aprenda a que aprende a ella a dejar la loquera que fue eso y si no no hay forma y si no mira no hay forma aquí mira tommy pero una cosa entonces ella no tiene derecho a aclarar pero aclarar que a ella le dijeron que no ha parido nadie dijo eso porque a mí la dice que ella subió una foto teñida la gente decía no esa foto es vieja porque ella embarazada no se tiñe ya por eso tiene que hacer un vídeo aclarando que no ha pálido ella se debe a un público hermano es muy tonta Karen escuchamos a Karen pero en esta ocasión no he dado a luz tengo que aceptar que sí es verdad yo soy mareadora claro lo acepto humildemente pero en esta ocasión no he dado a luz tengo que aceptar está bonita Karen sí y tiene más filtro que jen quesada no ella no tiene filtro ella no que va eso es normal o sea su filtro tiene todo el filtro y además es normal tiene más filtro que el acueducto de santiago ahorita me pregunto a alguien que jen es tan bonita cómo se ve en serio es más bonita y es bonita en persona no además no sabe lo que pasa con jen lo que pasa que quien se pone todo mucho quizás si ella le bajar un poquito a eso jen en persona es bonita y sin maquillaje yo creo que tú la vea lo que usted tiene una piel no te rías no ustedes los varones cuando la ven no ven la cara ustedes ven el cuerpo ustedes creen que hablan de eso la gente está hablando de la cara y que es tan linda así yo no sé que si es tan linda si ella es más linda de cara claro que sí ella es más linda persona ella es 50 por ciento persona y 50 por ciento filtro ya en la realidad es muy bonita para mí no no pero personalmente si es bonita es muy bonita y la que anda con ella muy bonita también depende cuál es tú sabes la del cumpleaños de amelia es bonita es bonita esa niña es bonita pero es para mí cojolos la doble voz de ella la del amigo oye me y es que edward eso que te lo dio nunca como él va a decir que el meloso ha hecho más que se quisiera que tiene muchísimo más tiempo muchísimos más éxitos canciones habrá pegado muchísimas más canciones edward pega aún algún día no sea tan loco y no hable sin investigar mira todo menos para ver cuántas cosas no es que en esa época había demasiado cobi por eso no fui al después te perdiste gracias a dios porque yo no quería ver a amelia con una blusa transparente en cubre en pelota en la piscina no gracias al evento no yo no estaba no gracias a dios gracias yo no estaba desnuda yo estaba bueno mi amor desde que te metiste en una bolsa que se puso transparente estabas en cubre en pelota dejate de eso porque yo vi un vídeo que me mandó edward que se te todo no no eso no fui yo yo estaba en mi cabale para mandar nada pero mandaste una de tapas y una de tapas y con eso le pagó la tacita pero que él no sabía que yo no me veía yo dice pero yo he pedido moe una bebiendo y que la otra cobre ese de ahí 15 días me dura esa resaca 15 días yo dure el resacado del 28 de noviembre hasta el 13 de diciembre oye el tigre compra dos moe él la coge las dos se bebe una y la otra un saludo del taxista como que fue para él el taxista no me saludo edward no es bebé ese día puso de loco viejo él no sabía llegar a su casa estaba borrado el taxista que me llevó y a la joven que dejé esperando señores el mejor cuento me lo ha hecho edward a mí días después dije que ese miró al espejo y él no se conocía miró al espejo y dijo yo me hacía así ni que para mí tenía lo lento porque si lo lento no veo nada pero en mi vida yo no me escucharon así y yo y quién es yo creía que era Candyman mire para atrás pero la verdad que gozamos mucho y este año hay que superarlo sí, 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 claro este año tenemos que poner sí, a nivel de ya pues no vamos entonces no vamos no pues no vamos diablos hola choca tú hola choca yo hola choca tú hola choca yo a la amiga de Jen quizás aparece uno más duro no, Amelia que mantenga tiene que poner la amiga de Jen en la abuela pero quizás aparece uno más duro que vaya bien no, 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 ¿qué pasa? no puede aparecer tú eres un freyo ella para abuela y joven puede aparecer uno más duro que ajá, dime el cumpleaños va contigo o sin ti va el cumpleaños atención al abogado eso es la verdad atención al abogado pero y Amelia te en subasta fue una subasta y al candelio no, no, te has respetado también la vendemos ajá, pero ¿y qué hago? oye, atención hasta el fulano y al mejor postado atención al acano y al abogado que antes de casarse se va a divorciar y al cantante un cerrucho para mi cumpleaños ay, Dios 200 mil pesos cada uno que ponga media hora cada uno y eso sigue derrocando y eso vamos a ir a la chocada y eso tómala, tómala anda el cumpleaños lo va y que media hora cada uno pero venga acá pues se va a quedar seca pero antes del cumpleaños el 28 es que no hay contenido pero ya la está dando antes del cumpleaños y eso chocala, chocala y eso tómala, tómala se va a quedar seca de hasta allá pero hermano hermano es al final de noviembre faltan dos meses no es sí, por ejemplo que la puede ir cogiendo desde ahora eso no es nada claro que sí él está oyendo todo mire el teléfono es la cosa todos y él habla lejos del micrófono mire, para que no se escuche está igualito mire, vamos a aprovechar el momento porque la cuenta de todo mi castillo ha sido hackeada y están están estafando personas estafaron a Jessica Pereira con dinero gracias a Dios yo la recuperé ya la cuenta nada más duró como 18 horas hackeada y estafaron a Jessica Pereira y aquí está ella muy tonta de verdad muy tonta o muy noble o muy noble porque si tú me tienes a mí en tu whatsapp y hablamos por whatsapp porque si una gente te habla a ti por dientes supuestamente yo para pedirte dinero porque no fuiste al whatsapp entonces no fuiste sí, sí y atención que así como a Jessica si le pasa a quien sea a cualquier persona y por ejemplo tú no tienes un tipo de relación de dinero con personas ya es una primera espina y la segunda es que esa no es la vía más correcta de que por dientes exactamente cómo se dieron las cosas que mira aquí está aquí está por ejemplo lo que ella me mandó el capture donde se ve el nombre de mi página arriba y donde dice sí dame ella le dice al muchacho sí dame un ratico para eso está listo hoy mismo y estoy en el salón deja que yo llegue entonces ella le depositó mira ahí 10 mil pesos a esta persona porque se supone que esa persona le diría que lo necesitaba que era para algo no sé el caso es que ella la estafaron imagino que a otras gentes más gente que esa persona entendía que yo conocía o que tenía algún trato con ellas pero no solamente eso sino que también por whatsapp hay una gente que tiene una foto mía puesta en el whatsapp y está llamando a gente que él entiende que tiene roce conmigo también para pedirle dinero en ese caso le tocó a watson brazován a watson que sí pero watson fue más inteligente que antes de hacer el depósito me escribió a mí a mi whatsapp hermano qué es lo que pasa esto qué es lo que está pasando dígame no no es que no soy yo y ahí está así que ya lo saben ustedes yo puse todos los datos de las personas en mi página de instagram que ya las recuperé gracias a dios y ahí está el número de teléfono de esas personas nombres y todo a mí me escribieron también yo le quité dos mil a él yo a él le quité dos mil no fuera de checha te escribieron sí sí claro en serio mira oye qué pasa el otro día me entra una alguien por whatsapp alguien un contacto por whatsapp y me ponen hola hola y me pone como no sé cuál es el nombre como es pamela de tinder digo primer huevo porque es mi vida yo he descargado tinder es mi vida es el mismo entonces me mandó una foto oye ahí mismo me mandó una foto fingidor y ahí la bloqueé ya bloqueé es un preso todo el que me escribe a mí hola yo lo bloqueo mira todo el que le escriba a usted de parte mía pidiéndole dígale que eso es mentira porque si hay una gente que no pide soy yo o sea a nadie le pide ni siquiera a mi papá así que olvídese olvídese de eso si usted se deja estafar si usted se deja estafar a nombre mío es porque usted quiso y lo siento mucho pero no y sabrá dios cuántas personas más le están escribiendo de parte tuya exactamente por eso lo publiqué y Guasso le iba a depositar le iba a depositar allá ahí mismo Guasso pero ahí está la conversación yo la publiqué la publiqué la conversación está ahí dame un segundito él aprovechó me escribió a mí y ahí se descubrió todo y ya eso fue todo porque tenemos el número de esa persona también tenemos el número de la otra persona la suerte que Guasso en medio está cañón Guasso le dijo Cheito deposítale esos 10 mil que a lo mejor va a comprar un baile Cheito le dijo como quinito y es su pestaña te explota no te quites